Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone y vamos a seguir con el video tutorial número 4 de layout 3. Vamos a retomar entonces como habíamos dejado. Otra cosa que les quiero mostrar es que cuando ustedes están en una ventana, ustedes tienen seleccionada una ventana, no solamente pueden habilitar el tema de si quieren que se vean las sombras o no, sino que también pueden manejar el tema de tanto si el horario como la fecha. Para variar entonces el cómo se ven esas sombras, vamos a poner acá que en vez de ser las 12, son las 17. Y vamos a hacer un clic en procesar y como ven cambia completamente entonces la posición de las sombras al igual que los tonos de la imagen. Vamos a poner que ahora son las 10 de la mañana. Y procesar. ¿Sí? Y vuelve a cambiar entonces la imagen. Lo mismo con los días. ¿Sí? O los meses. Vamos a poner el mes 8 y procesar. Y como ven cambia la sombra. Entonces, no solamente tienen control de si quieren ver o no ver las sombras, sino que también pueden cambiar la ubicación de estas sombras. Otra cosa a tener en cuenta dentro de esta misma ventana es que cualquier estilo que ustedes hayan aplicado dentro de SketchUp o hayan, mejor dicho, cargado dentro de SketchUp, porque ni siquiera tiene que estar aplicado, tiene que estar cargado. Ustedes se fijan, recuerdan que cuando ustedes trabajan con un componente, por ejemplo, si ustedes agarran un componente, se traen un componente de un martillo, lo colocan en la escena y luego lo borran, borraron de la escena, de lo que ustedes están viendo, borraron el martillo, borraron el componente. Pero si ustedes se van a la ventana componentes, si ustedes se van a la ventana componentes y no ponen purgar no usados, ese martillo todavía tiene una instancia adentro de su escena. O sea, dentro de la ventana componentes de SketchUp, todavía sigue estando el martillo disponible para que ustedes lo vuelvan a reutilizar. Para que ustedes lo quiten, tienen que purgar su escena. Entonces, de esa forma realmente quitarían del dibujo el martillo. Con los estilos pasa lo mismo. Si ustedes agarran y están probando estilos y tildan, prueban 10 estilos o 20 estilos diferentes y después terminan dejando dos que les gustan, pero los otros no los purgan, cuando ustedes vengan aquí a estilos, no van a tener dos. Van a tener los 10 que probaron. Y eso a veces está bueno y a veces no. O sea, hay veces que a ustedes les interesa tener esos 10 estilos disponibles aquí o a veces no les interesa, porque si en realidad no los van a utilizar o no les gustaron, no tiene sentido que los tengan acá. Entonces deberían purgarlos en SketchUp antes de traerlos aquí. O sea, vuelvo a lo mismo. Si lo que ustedes están viendo en SketchUp es todo lo que ustedes necesitan, o sea, lo que ustedes generaron en SketchUp. Las escenas, los colores, el sol, la iluminación, las vistas, los estilos. Si ustedes generaron todo lo que ustedes necesitan en SketchUp, no tiene sentido que traigan, por ejemplo, acá más estilos. Esos estilos no los van a usar. Entonces, antes de venirse a Layout, antes de traerse todo eso para Layout, ustedes deberían purgar no usados. ¿Qué pueden hacer? Pueden ir a Información del Modelo y buscar purgar todo lo que no sea usado. O pueden entrar, por ejemplo, a estilos y purgar no usados, colores, purgar no usados y así. Ir purgando todo lo que ustedes no necesitan. Si lo llegaran a traer, de todas formas, no hay problema. No les va a afectar en nada el hecho de que los tengan acá. Por ahí va a ser un poquito más pesado el archivo de Layout en sí. Pero no les va a afectar en otra cosa. Cuando ustedes tienen un estilo disponible acá, lo que quiere decir es no es que está disponible para la escena que ustedes guardaron con ese estilo. Está disponible para la escena o la toma que ustedes quieran. O sea, yo puedo en cualquier momento, por ejemplo, agarrar una vista como esta y aplicarle, hacerle un clic acá. Y si ustedes se ven, me pide que actualice, lo actualizo y automáticamente me va a aplicar el estilo. O a esta, puedo seleccionar esta ventana y aplicar este otro estilo, procesar y aplicarle este estilo a esta ventana. O volverlas como estaban. Puedo agarrar y decir, bueno, lo quiero como estaba, el color que estaba, como estaba. Y esta es lo mismo. Quiero que esté como estaba. Para el estilo original y aplicarle el estilo original. Puedo en cualquier momento seleccionarlas y eliminarlas con suprimir. Simplemente apretando suprimir. Vamos a agrandar esta ventana. Nuevamente. Vamos a dar un clic en procesar. Y vamos a quitar entonces el mantener la escala. Y vamos a hacer doble clic para entrar. Y vamos a hacer un zoom. Y vamos a hacer un zoom. En este momento no estoy en una escala. Voy a hacer un clic afuera para salir. Y lo que les voy a mostrar entonces es que dentro de esta ventana que ustedes tienen acá, ustedes pueden también modificar los grosores de línea. Si yo acá pusiera, por ejemplo, 3.50. Y le doy procesar. Como ven, automáticamente me cambia la forma en que yo estoy viendo este dibujo o este render. Vamos a entrar. Doble clic. Y me voy a buscar otro ángulo. Para que ustedes por ahí lo vean mejor. Y vamos a quitar ortogonal. Para que sea en perspectiva. Y vamos a hacer un zoom nuevamente. Porque yo estaba en ortogonal. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a hacer un clic afuera. Entonces, como ven, el hecho de modificar el grosor de línea. Me cambia entonces la forma en que se me renderiza el dibujo. Vamos a cambiarlo nuevamente. Vamos a ponerle en líneas bien finitas. Y acá lo tenemos nuevamente con líneas finas. Esta opción de fondo. Hay veces que modifica el fondo. Y hay veces que no. Va a depender del estilo que ustedes tienen aplicado. Hay estilos. Hay estilos que dejan que ustedes tengan control del fondo. Y hay estilos que no lo permiten. Depende del estilo que ustedes tengan aplicado. Si ustedes van a poder o no van a poder modificar el fondo. Vamos a continuar. También tienen dentro de... Digamos, esta pantalla ya está cubierta. También tenemos aquí dentro la opción de los colores o estilos de forma. Vamos a empezar primero por estilos de forma. Los estilos de forma hacen referencia a todo lo que ustedes tienen seleccionado. O todo lo que ustedes están viendo dentro de la escena. Si ustedes se fijan acá. Yo tengo la posibilidad de crear líneas. Crear arcos. Crear rectángulos. Crear círculos. Crear polígonos. Estas formas que yo tengo aquí. Asimismo, este rectángulo que está acá. Es una forma que contiene adentro un render. Si yo quisiera que se viera el trazo. Por ejemplo, yo quisiera que este trazo fuera no de un punto. Sino que fuera de 10 puntos. Y activo trazo. Yo automáticamente tengo que esta forma. Que de relleno tiene un render. Se trace con 10 puntos en color negro. Y podría yo cambiar el color si quisiera. Yo en cualquier momento puedo cambiar el color. Y cuando vamos a la ventana de color. Tengo diferentes formas o diferentes maneras de elegir un color. Puedo manejarme con la ruedita. Puedo manejarme con valores RGB. O HCV. O escala de grises. O directamente elegir un color de los que tengo aquí. Buscar un color que a mí me agrade. ¿Correcto? Puedo en cualquier momento deshabilitar el trazo. Puedo cambiar la forma en que se forma el trazo. La forma en que genera las esquinas el trazo. Si ustedes, a ver si lo llegan a ver. Ven que se hizo como un poquito más curvado aquí. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a cambiarlo a este. Y fíjense como se hace ahora recto en las esquinas. O sea, la forma en como se me está mostrando este trazo. Vamos a agrandarlo a ver si se ve más. ¿Sí? Ahí lo ven mejor. Entonces. Si se fijan. Cómo se redondea. ¿Sí? O cómo se genera en esquina. Entonces ustedes pueden dar control sobre lo que están seleccionando. ¿Sí? Pueden, como les digo, cambiar el color. Por ejemplo. Vamos a volverlo a poner en algo más normal. Como 10. Pueden deshabilitarlo. Si no lo quieren. Y no se ve más. O sea, no hay más trazo. Pueden, cuando generan una figura. Colocar adentro algún tipo de patrón. O algún tipo de relleno. Ya lo vamos a ver eso. Cuando ustedes están haciendo una cota. O generando una línea. Para mostrar una cota. Pueden cambiar el grosor de la línea de cota. Pueden, si quieren, colocar. Modificar algún tipo de punta a la flecha. O algún tipo de barra a la flecha. Para mostrar mejor esa cota. O sea, ustedes pueden modificar el estilo de esa cota. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Es lo que pueden hacer dentro de esta ventana. Lo mismo que colocar, por ejemplo, algún color. Si yo trazo un círculo, por ejemplo. ¿Sí? Yo acabo de trazar un círculo. Ahora me voy a la herramienta a seleccionar. Lo selecciono a este círculo. Yo puedo a este círculo, entonces, que tenga trazo. Vamos a suponer que quiero que tenga un trazo de 5. Que tenga un trazo de 5. Y que el relleno, en vez de ser blanco, sea amarillo. Perdón. Vamos a dejar el trazo amarillo. Y vamos a ir a relleno. Y vamos a habilitar el relleno con un trazo verde, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a cambiar esto a... Vamos a ponerlo en azul oscuro. ¿Sí? Entonces, estamos cambiando cómo queremos que se nos vea este... ¿Cómo se llama? Este círculo. También podemos a este círculo convertirlo con botón derecho. ¿Sí? Podemos centrarlo. ¿Sí? Podemos centrarlo con respecto a la hoja verticalmente en la página. Podemos centrarlo horizontalmente. Podemos cortarlo, copiarlo, eliminarlo. Moverlo a la capa actual. Eso es cuando nosotros estamos trabajando con capas. Todavía no llegamos a la parte de capas. Yo estoy trabajando ahora en la capa predeterminada. La capa predeterminada es en la capa de mi hoja. Pero podría generar este círculo en todas las páginas. O sea, si yo estuviera en todas las páginas, en esta capa. Y yo ahora pongo moverlo a la capa predeterminada. Yo este círculo lo que estoy haciendo es generarlo en todas las páginas. Quiere decir que cuando yo agregue páginas. Yo ahora tengo una sola página. Pero cuando yo agregue páginas a mi presentación. Vamos a suponer que esta presentación tiene 10 páginas. Este círculo, si yo lo creé en todas las páginas, va a aparecer en las 10 páginas. O sea, si ustedes tienen un logo de la empresa y lo ponen acá a la derecha. O sea, ese logo ustedes lo pueden crear en la capa todas las páginas. Y cuando ustedes vayan agregando páginas a su presentación. Cada una de esas páginas va a tener su logo. En el mismo lugar. ¿Sí? Es por eso que existe esta opción de predeterminada o en todas las páginas. Pero todavía no llegamos a eso. Se los quería nada más mostrar desde ahí. Otra cosa que ustedes pueden hacer es. Generar por ejemplo otra forma. En este caso vamos a generar un rectángulo. ¿Sí? Y si se fijan, este rectángulo que acabo de generar. No tiene. ¿Sí? Tiene un trazado y no tiene habilitado el relleno. Si yo le pongo el relleno y ahora genero por ejemplo otra forma diferente. Lo mismo a este. Le colocamos el relleno. Vamos a seleccionarlo primero. Y le colocamos el relleno. Vamos a cambiarle el color. ¿Sí? Tenemos entonces uno, dos, tres figuras. Nosotros podemos controlar. ¿Sí? Cuál queremos que se vea arriba y cuál queremos que se vea abajo. Por ejemplo, si yo le selecciono este y puedo poner entonces esta figura. Organizarla. ¿Sí? Vamos a ponerla. Retroceder un nivel. Entonces se va detrás del círculo. ¿Sí? Si quisiera que este círculo viniera arriba. Puedo ponerlo entonces. Poner en primer plano. ¿Sí? Entonces puedo de esta forma ir organizando qué quiero que esté detrás y qué quiero que esté adelante para ir formando diferentes figuras o logrando diferentes efectos con estas formas. Bueno, eso es todo por este cuarto video tutorial de Layout 3. Como siempre les digo, pueden ayudarme dando un clic en me gustó o haciendo un comentario. Y para todos aquellos que quieran poder descargarse estos videos en HD a su computadora, pueden visitar mi blog. que es www.3dforeveryone.blogspot.com.ar Y dentro de la solapa de descargas van a encontrar cómo tienen que hacer para entonces poder descargarse estos videos en su máquina. Y de esa forma no tener que estar entrando a YouTube para poder verlos las veces que necesiten. Los dejo. Es todo por ahora. Nos vemos en el video tutorial número 5 de Layout 3. Chau, chau.